...50 mil pesos del municipio de Chihuahua, de todos nosotros. Ojalá que no va a salir votador, si no lo cobran en enero. De verdad, si no se le resan, miren, se va a precibir, ¿dónde? Miren, parece que se falta, ¿eh? Y el cheque dice, el municipio de Chihuahua, tesorería, aportan... Ay, pero es que no me alcanzo a hablar. Pájense por este cheque a la Orden de Fundación Telefónica México, AC, por 150 mil pesos.